Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Vitor Estamos aquí con Light Crusader Y bueno, en el último capítulo vimos dos mundos pero no pudimos completar el segundo Porque había un boss que yo creo que se bugueó porque empezó a no recibir daño y no había forma de matarlo Así que bueno, fuera de cámaras fui a pillar al torneo donde los goblins, donde el torneo nos dan pasta Pillé bastante pasta y me compré esto, full magias para ver si lo puedo matar Y también cambié algunos pescados por, o sea, peces, por sticks Y compré tres más, dejando el inventario lleno Así que voy jodidamente preparado, ahora eso me falta saber cuál era, creo que era este de aquí hacia la izquierda No, este mundo no era Vamos a hacer primero el mundo que nos dejamos y luego continuaré con otros dos mundos para este capítulo Vamos a hacer tres, este tampoco es Pero estamos mirando un poco, así, spoileándonos los siguientes mundos Parecía uno de hielo y en uno había una carretera Voy a ver si atino con el mundo que... Vale, este tampoco es Era el mundo del oeste en el que teníamos que... Vale, la estoy cagando todo el rato A ver, vamos a ver si era este Este era el mundo Vamos a ver si le damos bien ahora Voy a equiparme antes de nada la magia, por si acaso Vale, ahí la tenemos, tenemos 96 usos Yo creo que deberíamos ir sobrados, pero bueno Vamos a ver si se ha desbugueado o algo Y he hecho toda esta preparación para nada Porque... Es que ya os he dicho He estado revisando el último capítulo que lo grabé el otro día y tal Y de repente dejó de recibir daño así porque sí Y la única cosa que se me ocurre es que estuviera bugueado o algo Vale, vamos a seguir avanzando Vamos a rever este mundo entero Porque me tengo que pasar los puzzles obviamente otra vez Así que bueno, me como ahí un poquito de daño Pero nada, sudando Ativamos estos botones, ya sabemos cómo va este mundo Vamos a dejar el barril en la puerta Y vamos a ver si llegamos rápido a ese boss Vale, perfecto Abrimos puerta y aquí había algunos pistoleros creo Sí, ahí está Recuerdo bien Vamos a hacer hit and run Que tampoco quiero perder mucha vida Para no gastar curaciones Que nos quedan todavía cuatro mundos Y bueno, antes hablo Antes me quitan vida Nos quedan todavía cuatro mundos Y no quiero volver a tener que ir a comprar curaciones y demás Así que bueno, vamos a hacerlo bien Vale, matamos a estos cowboys Y me han tirado ahí una magia de terra Pero no puedo coger más Putada Y estoy perdiendo muchísima, muchísima vida Joder La otra vez que vine no me estaban costando tanto estos tíos Pero bueno Vale, uno menos Solo queda uno Vale, y tampoco puedo coger esto Si lo sé hubiera usado algo de magia Pero bueno, vamos a mirar A ver si me puedo curar un poquito a tope Vamos a usar el primer stick No debería, pero bueno, yo que sé Vale, y este puzzle era Mover el barril simplemente hasta Hostias Bueno, ya que estoy lo voy a acercar Vale, perfecto Lo hemos hecho mal, pero bueno Creo que con el salto El ataque en salto No vamos a recibir daño Ya que Ellos disparan en En la altura normal Y si hacemos esto Deberíamos esquivar la bala Aunque venga adelante Aunque venga de frente, que diga Vamos a ver si me sale bien Vale, estoy manqueando bastante Se nota que hace unos días que no he grabado Pero bueno Vamos a ver si matamos a este Y creo que lo siguiente era ya La sala del boss Vale, perfecto Abrimos la puerta Y aquí está el boss Vamos a ver si ahora recibe daño Vale, si recibe daño Vamos a ver si lo consigo matar Aunque sea gastando miles de magias Mmm, ha recibido solo uno de daño Pero ahora le he quitado algo Menos mal Uy, estoy malgastando magia ahí Vamos a ver si esta vez me sale bien Vale, ahí le he quitado un poquito Vamos a ver si se queda quieto Vamos, puto gusano Ahí está No Y encima falla la magia Bueno, creo que ya he gastado más magias De las que llevaba aquí la otra vez Y le he quitado la mitad de la vida Y solo he quitado ahora Un círculo Pero bueno Voy a ver si Le apetece parar al puto gusano de mierda Y si no Le pegaré hasta que pare Tengo bastantes curaciones también Así que bueno No está perdiendo vida ahora Vale, ahora un poquito A este paso gasto todas las magias Para sin quitarle vida Vale, ahí Pierde otro poco No se quiere parar el puto bicho Voy a curarme Joder, estoy manqueando infinito Pero bueno Es lo que hay, gente Vale, vale Vamos a ver Párate, puto gusano Es que le quito poquísimo también al puto bicho Se ve que Debe tener alguna mecánica especial Pero yo no soy capaz de verla Sé que hay que pegarle la Esta de En la grande Pero de vez en cuando le quito cuatro De vez en cuando le quito nueve Así que No sé Dejadme en comentarios Juego en la mecánica de este boss Porque es el único que se me atasca Porque no sé No sé qué mierda hay que hacer No sé si te marca en algún momento Donde hay que pegarle O qué coño pasa Pero No sé No le quito una mierda Es que no tengo ni puta idea De cómo es el boss Y paso de mirarme Una guía o nada Porque si no Se jode el canal No puede ser tan difícil En serio Debería ponerme a pensar Pero es que no Es un puto boss lleno de bolas O sea Sé que le tengo que dar en una bola Pero No sé Ya he gastado la mitad de las magias Tenía que haber casi grabado Antes de De iniciar el combate Por si acaso De hecho Voy a hacer una tontería Pero Voy a grabar en medio Del puto combate Así al menos Yo que sé Si fallo todas las magias Tendré magias o algo Sé que esto es una trampa Porque en el juego original No se podían hacer estas cosas Pero aún así Me voy a intentar pasar Sin recurrir a Al sub en el que lo voy a guardar Porque es que No puede ser tan difícil Esta mierda O sea Es que no le quito puta vida Vamos a ver A ver si consigo Salvar mi honor un poco Yo que sé Es que Ya no pierde vida El puto boss No sé de dónde cojones Habrá que pegarle Pero es que ya no pierde vida Vale Ahí ha perdido vida Hay que darle Claro Justo en la cabeza Pero es que Donde lo estoy intentando dar Todo el rato Y no pierde vida Vale Magia con salto Le afecta Vale No las tengo que tirar Al suelo Tengo que tirarlas Con salto Entonces el ataque Salto Debería aceptarle Pero lo estoy intentando Usar todo el rato Y no funciona Vale Voy a seguir a magia Así que le den por culo Para una cosa que he visto Que es efectiva Claro Y no tiene ninguna Mecánica especial Simplemente darle La primera bola Pero Como me está Como me están fallando Todos los ataques Pues yo que sé Vale Ya tiene menos de la mitad De la vida Vamos a ver si Puedo conservar Alguna magia Para otros bosses Porque no creo Que esto sea Lo más difícil De la zona Vale Cuatro cuadrados No sé Y con la espada Le he dejado De hacer daño Lo sigo intentando Pero nada Con la espada No hago daño Una más Perfecto Vuelve derrotado No he tenido Que recurrir A hacer trampas Al final Pero He gastado Como 85 magias Lo siento Gente Supongo Que deslice Por este vídeo Porque Joder Es que Era puto invisible Encima me tiran Los 10 minutos Se supone Que vamos a ver 3 mundos En este capítulo Y me tiran Los 10 minutos Solo para este boss Así que Vamos a ver Al menos Otro mundo Y Lo dejaré Por aquí O bueno Supongo Lo prometido Es deuda Así que Aunque dure 20 minutos Voy a traer Los 3 mundos Que había prometido En el anterior capítulo Porque es Mi culpa Haber manqueado Tanto con este Así que bueno No voy a dejar Con solo esto En el capítulo Voy a hacer Lo que prometí Así que bueno Vamos a entrar Al siguiente mundo Y tenemos 2 4 Tenemos ya 4 Nos faltan Otros 4 Vamos a entrar Al siguiente mundo Es el mundo De hielo Vamos a mirar Que contiene Vale Parece un puzzle Mierda Quería Mirarlo entero Antes de Vale Tenemos que Completar El puzzle Creo que Si lo hacemos No Mierda La he jodido Vale Lo que yo quería Era poner Dos bolas Aquí al fondo Entonces la tercera Se quedaría Aquí pillada Pero no Parece que no va a ser Tan fácil Así que Voy a pensar A ver como Resolver este puzzle Puede que nos tiramos En aquí media hora En plan De capítulo Pero es lo que Tengo que hacer Así que bueno Vale Esta Al fondo No La acabo de joder Otra vez Vale Vamos a ver Entonces Si empujamos Una de las bolas Hacia la derecha Se quedará así Pero Si no la mantenemos Empujando Se cerrará La puerta ¿Qué tengo que hacer? Yo diría Que Vale Creo que Ya lo tengo Más o menos Vale Vale Entonces Esta No 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 quería hacer eso Hombre Bueno Voy a intentarlo así Aunque sea lo cutre No Obviamente no funciona No quería mover esa bola Hacia ahí Pero Me ha salido mal Bueno Y aquí ya tengo a mi gato Molestando Vamos a ver si me sale ya bien Que Porque yo creo que lo tengo Lo malo es que con el Con el hielo molestando Es una putada Vamos a ver Entonces Esta a la derecha Ah Sin moverla de la izquierda Tengo que Bajar Esta de aquí Mierda Pero he movido la otra Joder Ah no Y tampoco era así Y ahora que lo estoy pensando Bueno Voy a repetirlo Vamos a ver Vamos a ver Es que el puto hielo Se mueve demasiado Vamos a ver No Así tampoco va a ser No sé en qué coño estaba pensando Cuando he hecho esto Pero si tuviera un límite Para esta bola De hecho Creo que ya sé Cómo vamos a hacerlo Vamos a ver No Mierda No se ha tapado con la otra De hecho De hecho Es que si pudiera poner Esta como límite Y moverla Espera Creo que ya sé Cómo se hace No se me acaba de ir Por el puto hielo Lo voy a repetir Vale Entonces Tengo que Mover esta Y esto Y esto se iría Al fondo Ahora No pero claro Ahora no puedo moverla Al otro lado Bueno No sé qué mierda Estoy haciendo ahora Uy pues Igual me daba suficiente tiempo A abrir la puerta Voy a hacerlo a lo cutre A ver si me sale Porque sé Cómo se hace El puto puzzle Pero Oh joder Putísimo hielo El hielo me está Monestando todo el puto rato Vamos a ver Voy a hacerlo a lo guarro A ver Que le den a esto Oh Qué hijos de puta No quieren No quieren hacérmelo bien Vale Voy a Voy a probar otro método guarro Bueno Ya la acabo de joder Yo solo sin querer Vamos a ver